El Parador de Alcañiz ha recibido este lunes la cuarta estrella de calidad turística. Así, el establecimiento se convierte en el segundo de cuatro estrellas de la localidad junto al Hotel Ciudad de Alcañiz. La distinción reconoce el trabajo realizado y el servicio de calidad que se ofrece al cliente. Muy orgulloso, contentísimo, encantado. La verdad es que, como vengo diciendo, es un reconocimiento a la labor de Paradores en Alcañiz, un reconocimiento a los propios alcañizanos y un orgullo para todos. Yo creo que son circunstancias muy felices y doblemente, si llevando poco más de un mes, encima, pues bueno, llegas y nada más llegarte hacen este reconocimiento a la casa. Al acto celebrado en el Salón de la Concordia han acudido representantes institucionales, políticos y sociales. Cuando viene alguien a un parador, respira el aire de la historia, de la tradición de la tierra donde está. Si además este parador consigue tener la cuarta estrella, sin duda alguna el cliente se siente más respaldado por la calificación, de que va a recibir un trato de mayor calidad, de mayor cuidado, de tener una experiencia más única y más... Por lo tanto, para nosotros es muy, muy importante haber conseguido esta cuarta estrella que llevábamos luchando detrás de ella durante mucho tiempo. Hoy, en elevar a la categoría de cuatro estrellas al parador de Alcañiz, eso significa que estamos trabajando también por el buen camino, de que las instalaciones son de cuatro estrellas, los servicios son de cuatro estrellas, y que para lo que es la localidad de Alcañiz, para lo que es la comarca del Bajo Aragón y para lo que es Aragón en general, significa un paso adelante en ese camino que estamos empezando a trabajar, que es la calidad. Un honor y un orgullo tener este parador que recoge la historia de Alcañiz, pues también como uno de los establecimientos emblemáticos, por la calidad del servicio que da, tanto en la hostelería, restauración, un parador que tiene la suerte de acoger también a muchísima gente de diversos lugares de España, también gracias a que tenemos aquí a Motor Dan Aragón, y como digo, una nueva estrella que al fin y al cabo reconoce la labor que se ha realizado durante estos últimos años y que hace que tengamos un establecimiento referente en cuanto a calidad que se une a otros establecimientos de Alcañiz y de la comarca. El evento ha concluido con una degustación de productos gastronómicos de la zona.